En la madrugada de este lunes, la comunidad de San Pablo, municipio de Cantagallo, en el sur de Bolívar, se dio sacudida por un fatal accidente de tránsito que cobró la vida de Zaret Otalora Tolosa, madre de dos hijos de 25 y 12 años. Según informes preliminares, el incidente ocurrió alrededor de la una de la madrugada cuando Zaret se desplazaba en una motocicleta aparentemente acompañada por una amiga y fue impactada por una camioneta en la vía que conecta San Pablo con Cantagallo. Zaret, conocida por su dedicación y responsabilidad, había trabajado en una droguería cercana a la alcaldía de Cantagallo y recientemente había decidido emprender por su propia cuenta un establecimiento dispensario en el barrio 23 de enero. Este trágico suceso ha dejado consternada a la población local, que recuerda a Zaret como una persona entregada al servicio y comprometida con su familia. Las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas del accidente para esclarecer lo ocurrido.